Hola, bueno, en Holanda han propuesto que los presos paguen 16 euros al día por estar en la cárcel. Por estar en la cárcel, pagar. Y ojalá pongan eso aquí en España. Tú estás en la cárcel, te lo pagas. Y el que no pague, a la puta calle. Pero aquí no nos gusta pagar por nada. A mí el primero, ¿eh? El otro día me llamaron de una compañía y dice, ¿a quién le suministra usted internet? Digo, mi vecino, ¿que le ha pasado algo? Porque, no, yo me bajo todo con el wifi de mi vecino. El otro día me estaba bajando tantas cosas que vino a mi casa porque le iba lenta la lavadora. Por cierto, hace poco me bajé de internet un disco de reggaetón y lo volví a subir. ¡Pues, por santo, ¿esto qué es, tío? Reggaetón. Hombre, ¿me gusta? ¿Me gusta el reggaetón? Yo, si puedo, gratis. Y si no puedo conseguir cosas gratis, pues las compro en los chinos, que es casi lo mismo. ¿Sabes? Porque nos están invadiendo los chinos a productos, ¿eh? Todo lleno de productos chinos, todo es made in China. Te llegan made in China, todo es made in China. Menos mal que los fármacos no. Si no serían made in Chinas. Esto es un chiste. No, no, es un chiste. Made in China. A ver, no va a ser todo serio, ¿no? Nada en contra de China, ¿eh? A ver si... No, no, no. Yo me iría a vivir ahí ahora mismo, ahí está el trabajo. Yo, vamos... Si no hubiera que ir en avión, que la última vez que subí a un avión, vamos, me tocó azafatos en vez de azafatas. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Azafatos? ¿Azafato? ¿Piloto copiloto? Digo, esto en vez de una aeronave, va a hacer un aeronabo. Azafatos. Por favor. Yo quiero ver azafatas. Azafatas, chicas. Que venga una chica, azafata, hello, one periodic, please, en inglés, lo que sea. Me pone nervioso, ¿eh? Me pone nervioso. Se me acerca una azafata con un poquito de escote y me pongo a temblar. Creo que tengo xenofobia. Bueno, es una cosa mía. Pues ahora resulta que los aviones tienen una norma que si pesas más de 150 kilos, tienes que comprar dos billetes. De acuerdo. Sí, sí. El otro día había un señor de estos que retiene líquidos y hamburguesas. Hamburguesas y todo. Y dice, pues tiene que comprar dos billetes por su comodidad. Que el hombre decía, no, da igual, ya voy incómodo, gracias, gracias. Ya me apaño yo en el sitio, ¿eh? No se preocupen por mí, muchas gracias. Pues no, no, dos billetes o no vuela. Y lo obligaron a comprar dos billetes, tú. Y va y se los dan separados. Joder, hombre. Me voy que tengo que hacer unas compritas en el chino, ¿vale? A ver si no me cierran. Que no creo.